En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues empezamos pidiendo al Espíritu Santo que nos llene de luz, que nos llene de su sabiduría, para poder entender pues la Palabra de Dios que hoy iniciamos. Hoy 20 de septiembre vamos a empezar pues a leer la Palabra de Dios. Y en la primera lectura les voy a dar las citas. Es capítulo 6, versículo 2 al 12. Y en el Salmo es el 48 en adelante. Y del Santo Evangelio de San Lucas, versículo 8, capítulo del 1 al 3. Y empezamos pues hermanos. Dice de la carta, primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, lo que te he dicho anteriormente es lo que debes enseñar e inculcar. Porque quien enseña doctrinas diferentes y no se atiende a las palabras de salvación de Jesucristo, nuestro Señor, y a lo que enseña la religión verdadera, es un orgulloso e ignorante, obsesionado por las discusiones y los juegos de palabras. Y lo único que nace de todo ello son envidias, pleitos e insultos, sospechas perjudiciales y continuos altercados, propios de hombres de mente depravada, privados de verdad y que consideran que la religión es un negocio. Ciertamente la religión es el gran negocio, pero solo para aquel que se conforma con lo que tiene, pues nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevarnos de él. Por eso, teniendo con qué alimentarnos y con qué vestirnos, nos damos por satisfechos. Los que a toda costa quieren hacerse ricos, sucumben a la tentación, caen en las redes del demonio y en muchos afanes inútiles y funestos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el afán del dinero, y algunos por dejarse llevar por él. Se han desviado de la fe y se han visto agobiados por muchas tribulaciones. Tú, en cambio, como hombre de Dios, evita todo eso y lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe, conquista la vida eterna y a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el Salmo responsorial nos dice, dichosos los pobres de espíritu. ¿Por qué temer el día de desgracia cuando nos cerca la malicia de aquellos que presumen de sus bienes y en sus riquezas confían? Dichosos los pobres de espíritu. Nadie puede comprar su propia vida, ni por ella pagarle a Dios, rescate. No hay dinero capaz de hacer que alguno de la muerte se escape. Dichosos los pobres de espíritu. No te inquietes cuando alguien se enriquece y aumentan las riquezas su poder. Nada podrá llevarse cuando muera, ni podrá su poder bajar con él. Dichosos los pobres de espíritu. Aunque feliz se sienta mientras viva y por pasarla bien todos los alaben, ahí donde jamás verá la luz, descenderá a reunirse con sus padres. Dichosos los pobres de espíritu. Y del santo evangelio. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. De San Lucas, en aquel tiempo, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido liberadas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María Magdalena, de la que había salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que lo ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Aquí estamos pues nuevamente para ver la palabra de Dios, ¿verdad? Para ver qué nos dice hoy el día, el evangelio, ¿verdad? Este, vemos cómo San Pablo sigue escribiendo a Timoteo y le sigue diciendo cómo deben de ser las verdaderas iglesias, cómo debe de ser el verdadero camino hacia Dios. Dice que hay diferentes doctrinas, los que enseñan diferentes doctrinas, perdón, y los que se interesan nomás por el dinero están desviados, no están en un camino correcto hacia Dios. Porque muchas veces las personas que se apartan de la iglesia católica, ¿verdad?, que son los hermanos separados, todos nosotros hemos escuchado, ¿verdad?, que lo hacen por negocio. Muchas veces te empiezan a llevar por caminos de que te voy a dar y de que ahí hay, que hay gratuito y todo, y la gente se empieza a ir por ese interés. Pero dice que hay de ellos, ¿verdad?, que no nos sintamos mal por los que tienen, que veamos lo que es verdadero y nos va a llevar realmente a Dios, que Dios nos trajo sin nada, como dice en el Salmo, ¿verdad?, Dios nos trajo sin nada y vamos a regresar sin nada. Así, hermanos, así, hermanos, que no busquemos el dinero en este mundo, que dice que nos conformemos con tener comida y vestirnos, claro, y pues un techo para vivir, ¿verdad?, Pero todo lo demás Dios nos lo da, viene por añadidura. Cuando nosotros confiamos plenamente en Dios, Él se encarga de nosotros, de darnos lo que necesitamos. Entonces, eso es lo que nos dice San Pablo a nosotros, que no nos dejemos llevar por el dinero, ni nos dejemos involucrar en otras tentaciones que nos lleven a la perdición. El dinero no nos lleva a nada, hermanos, solamente a la perdición. Solamente démosle gracias a Dios por tener comida y vestido y dónde vivir. Entonces, lo demás, dejémoselas en sus manos, en su divina providencia, ¿verdad?, y nos pasamos rápidamente al Santo Evangelio, y dice que Jesús comenzó a recorrer las ciudades y poblados y la buena nueva del reino, y los acompañaban los doce y las mujeres. Fíjense, hermanos, muchas veces, o en ese tiempo de Jesucristo, la mujer no tenía ningún sentido, ningún valor, e incluso todavía ahorita en algunos países, como en China y en otros países, donde la mujer no tiene valores. Ella es un cero a la izquierda, ¿verdad?, todavía está. Y qué triste, y qué infeliz la mujer, porque no puede ser digna de acercarse donde pueden estar los hombres. Entonces, aquí Jesucristo nos está diciendo que la salvación y el estar con Él es para los hombres y para las mujeres, no para nada, no para un solo género, no para nada más los hombres, es para los hombres y las mujeres. Entonces, dice que ahí lo seguía María Magdalena, que le había sacado siete demonios, había orado por ella, y ella se incorporó a seguir a Jesucristo. Y también dice que iba la mujer del administrador de Herodes, Juana. Entonces, fíjense cómo las mujeres estamos llamadas también a servir, a servir a Dios y a estar con Dios, a Jesucristo, a estar en las cosas de Dios. Por eso, hoy la invitación es, hermano y hermana, que todos tenemos la misma dignidad ante Jesucristo para ejercer, pues, estar con Jesús. Claro, no vamos a celebrar la Santa Misa, porque eso sí, solamente Jesucristo se lo dejó a Pedro y a los sucesores, ¿verdad? Pero podemos ser colaboradoras. Dicen ahí que ellas ayudaban con sus propios bienes a poder ayudar a andar, pues, necesitaban comer, necesitaban lavarse, necesitaban, yo creo, muchas cosas, poniéndonos a pensar todas las necesidades que se llevaban a cabo, ¿verdad? Entonces, la mujer tiene un gran papel ahí. Y, pues, nos vamos a quedar, pues, con esta pequeña reflexión para decirles que el afán del dinero nos va a llevar a malas cosas y que no sigamos ese camino. Si tú estás siguiendo ese camino que me estás escuchando, detente y lee la palabra de Dios y vas a ver que Jesucristo nunca nos dice que hagamos dinero. Al contrario, dice que seamos sencillos, que el servidor es el más grande de los demás. Por eso, nos invita a que seamos sencillos y humildes y que vayamos, pues, al encuentro del Señor. Hermanitos y hermanitas, pues, vamos a hacer las reflexiones un poquito más cortas. Entonces, con esto nos vamos a quedar y vamos a pedir a Dios por todas sus necesidades y ustedes pidan por nosotros. Para mí, hoy es un día muy grande, muy especial. Este, hoy mi hijo cumple seis meses de fallecido y, pues, es difícil no recordarlo. Por eso, les pido una oración por él y para que Dios nos siga dando fortaleza y creer que él está allá y que un día nos vamos a ver todos juntos, ¿verdad? Un abrazo y que Dios los bendiga. Un abrazo y que Dios los bendiga. Un abrazo y que Dios los bendiga. Quiero cantarte. Quiero cantarte a ti, madre de los pequeños y puros de espíritu. Quiero cantarte a ti, madre del desconsolado, madre del hambriento. Quiero cantarte a ti, madre del sediento, madre del desnudo. Quiero cantarte a ti, 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 madre del desnudo. Que el pobre ya ha derramado. Quiero cantarte a ti, madre del desnudo. 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 En tu corazón inmaculado. Quiero cantarte a ti, madre del olvidado y el ignorado Quiero cantarte a ti, madre del que te invoca y pide tu protección Quiero cantarte a ti, tú que mires cada lágrima que el pobre ya ha derramado Quiero cantarte a ti, tú que mires cuánto sufre el empeño y olvidado Quiero cantarte a ti, tú que das esperanza al desamparado Quiero cantarte a ti y refugiarme en ti En tu corazón inmaculado